Crónicas Marcianas For Ray Bradbury 2004-2005 La elección de los nombres Llegaron a las extrañas tierras azules y les pusieron sus nombres Ensenada Hingsten, Cantera Lasting, Río Black, Bosque Triskel, Montaña de los Peregrinos, Ciudad Wilder, nombres todos de gente y de las hazañas de gente. En el lugar donde los marcianos mataron a los primeros terrestres, había un pueblo rojo, en recuerdo de la sangre de esos hombres. El lugar donde fue destruida la segunda expedición se llamaba Segunda Tentativa. En todos los sitios donde los hombres de los cohetes quemaban el suelo con calderos ardientes, quedaban como cenizas los nombres. Y, naturalmente, había una colina Spender y una ciudad Nathaniel York. Los antiguos nombres marcianos eran nombres de agua, de aire y de colinas. Nombres de nieves que descendían por los canales de piedra hacia los mares vacíos. Nombres de hechiceros sepultados en ataúdes herméticos y torres y obeliscos. Y los cohetes golpearon como martillos esos nombres, rompieron los mármoles, destruyeron los mojones de arcilla que nombraban a los pueblos antiguos. Y levantaron entre los escombros grandes pilones con los nuevos nombres, Pueblo Hierro, Pueblo Acero, Ciudad Aluminio, Aldea Eléctrica, Pueblo Maíz, Villa Cereal, Detroit 2 y otros nombres mecánicos y otros nombres de metales terrestres. Y después de construir y bautizar los pueblos, construyeron y bautizaron los cementerios, Colina Verde, Pueblo Musgo, Colina Bota y los primeros muertos bajaron a las sepulturas. Y cuando todo estuvo perfectamente catalogado, cuando se eliminó la enfermedad y la incertidumbre, y se inauguraron las ciudades y se suprimió la soledad, los sofisticados llegaron de la Tierra. Llegaron en grupos, de vacaciones, para comprar recuerdos de Marte, sacar fotografías o conocer el ambiente. Llegaron para estudiar y aplicar leyes sociológicas. Llegaron con estrellas e insignias y normas y reglamentos, trayendo consigo parte del papeleo que había invadido la Tierra como una mala hierba. Y que ahora crecía en Marte casi con la misma abundancia. Comenzaron a organizar la vida de las gentes, sus bibliotecas, sus escuelas. Comenzaron a empujar a las mismas personas que habían venido a Marte escapando de las escuelas, los reglamentos y los empujones. Era por lo tanto inevitable que algunas de esas personas replicaran también con empujones. Si estás disfrutando el audiolibro, por favor suscríbete y deja tu me gusta. Nos ayudas mucho. Gracias. Gracias.